¿Cómo quitar el olor a cucaracha de la madera? Nuestros muebles de madera, además de ayudar en la decoración, nos permiten disfrutar de su confort. Cuando nuestra casa es invadida por cucarachas, puede que el olor de estas se impregne en todo, y nos resulte muy incómodo convivir así. Para solucionar esto, hoy en No Plagas veremos cómo quitar el olor a cucarachas de la madera. ¿Qué hacer antes de sacar el olor a cucaracha? Antes de deshacerte del olor, deberías eliminar la plaga y aspirar bien todos los lugares por donde vistes rastros de cucarachas. Para eliminar cucarachas, puedes ver algunos de estos videos que tenemos en el canal. 6 pasos para deshacerte del olor a cucaracha. Si bien no vamos a profundizar en cada uno de estos pasos para no extender mucho el video, si queremos que antes de eliminar el olor a cucaracha, sepas el procedimiento correcto. Paso 1. Encuentra nidos de cucarachas. Paso 2. Deshaste de las cucarachas. Paso 3. Desecha todo donde estuvieron las cucarachas. Paso 4. Aspire excremento, pieles o cucarachas muertas. Paso 5. Limpia y desinfecta las zonas afectadas. Paso 6. Elimina las cucarachas. Cómo eliminar el olor a cucaracha de la madera. El olor a cucaracha que puede tener la madera puede deberse a que éstas vivieron en una zona o muy cerca, por su caca o por sus cuerpos muertos, dejando el aroma tan desagradable que queremos sacar. Existen algunas maneras de deshacerte del olor a cucaracha en la madera. 1. Vinagre. La primera opción natural que tienes es usar vinagre blanco con agua en partes iguales. Lo puedes aplicar humedeciendo un trapo o frotando la madera, o a modo de spray. El vinagre es un potente eliminador de olores. 2. Cítricos. Otra alternativa casera es usar cáscaras de limón o naranja. Luego de cortar rodajas, las puedes pasar por tu mueble de madera para que se impregne el aroma del cítrico. Deja que seque y elimina el olor a las cucarachas. Luego puedes utilizar un lustra muebles. También puedes usar directamente el lustra maderas que usas para embellecer los muebles de tu casa. Puedes usarlos solo directamente o previo lavado con agua y detergente, dejándolo secar bien antes, o combinando antes con una de las dos opciones anteriores. ¿Cuáles son las causas del olor a cucaracha? Es importante conocer las tres razones principales por las que puede oler a cucaracha. La primera son sus secreciones normales, conocidas como feromonas. Las feromonas son una forma de comunicación y se pueden usar para traer pareja o reunir otras cucarachas en un buen lugar de anidación. La segunda causa del olor a cucaracha son las heces. Las cucarachas defecan en donde se viven o viajen. El excremento contiene algunas de las feromonas mencionadas anteriormente, pero también pueden comenzar a desarrollar moho, lo que se agregará al hedor. Las cucarachas a menudo viven en ambientes oscuros y húmedos que son óptimos para el crecimiento del moho. Por último, cuando las cucarachas mueren, emiten un hedor a muerte. La descomposición de los cuerpos y las pieles de muda liberarán ácido oleico, que también tiene un olor muy potente.